¡Hola invocadores! Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión les quiero platicar del nuevo evento de League of Legends Flor Espiritual y darles los mejores tips para que puedan aprovecharlo al máximo. En esta nueva narrativa dentro de Runaterra viajamos al Festival Flor Espiritual, un momento sagrado y muy especial para los habitantes de Jonia, ya que los muertos vienen del más allá para convivir con los vivos. Este evento nos trae una línea de aspectos absolutamente genial, un modo de juego que seguramente ya extrañabas, un pase del evento que nos da acceso a muchísimo contenido nuevo y por si estás ahorrando puntos de prestigio, vamos a ver la lista completa de campeones que tendrán un aspecto de edición prestigiosa de aquí a lo que resta del año. ¿Estás listo para enfrentar a tus demonios? Acompáñame y revisemos todos los detalles que Flor Espiritual trae para nosotros. Yo soy Rayo Tormenta y esto es Actualizando. Nuestros campeones favoritos toman el papel de los protagonistas de estas leyendas Jonias. Las decisiones que tomaron en vida hacen eco en su camino a través del mundo de los muertos y canalizan la energía en benévolos kanmei, guardianes de la naturaleza y la virtud, o en obsesivos akana, seres torturados y de naturaleza violenta. Tú eres una parte integral de esta aventura, ya que podrás escoger los caminos que seguirán nuestros héroes durante el evento. A medida que avances en el pase y completes las misiones, conocerás más de la historia y el destino que les aguarda, un final que tú mismo ayudarás a escribir. En el momento en que comiences tu viaje a través de Flor Espiritual, tendrás acceso automático a las misiones generales gratuitas, que te otorgarán un orbe y hasta 300 piezas al completarlas todas. Las puertas del otro mundo ya están abiertas y se cerrarán el 24 de agosto. Flor Espiritual nos ofrece dos pases del evento, los cuales son nuestra llave para aprovechar al máximo esta celebración mística. El pase regular de Flor Espiritual te otorga de manera instantánea 200 piezas y 4 orbes del evento para que tengas un paso firme y seguro por la tierra de los muertos. Si estás dispuesto a explorar todos los rincones de esta festividad, entonces el paquete Pase Flor Espiritual es para ti, ya que te da acceso a todo lo del pase regular y además pondrá tu servicio a un travieso y bromista espíritu de la naturaleza, Timo Flor Espiritual. Por supuesto, Timo viene con su propio ícono y un borde especial bajo el brazo. No importa cuál de las dos versiones del pase elijas, al instante tendrás acceso a misiones adicionales que te permitirán obtener hasta 25 puntos de prestigio, un cofre maestro artesano, un orbe del evento, gestos increíbles y dos gemas, las cuales son clave para acceder a la poderosa tecnología Hextech, los artículos coleccionables más exclusivos en todo el universo de LOL. Esto y más puede ser tuyo si logras conseguir el favor de los espíritus y terminas las misiones. No es necesario que desbloques el pase para acumular piezas. Todo es posible en este universo de leyendas antiguas y almas que se niegan a ser olvidadas. Desde que comienzas tu paso en Flor Espiritual, cuentas con un banco virtual que te irá sumando las piezas que ganes después de cada partida que juegues. Tus piezas estarán a tu alcance y disposición en el momento en que decidas hacerte del pase. Y recuerda, aunque cruces de un plano existencial a otro, no puedes vivir la misma vida dos veces. Y esto también aplica para el pase del evento. Dicho de otra manera, si ya habías obtenido el pase regular, obtener el paquete del pase no te dará piezas ni orbes adicionales. El más allá está lleno de riquezas y tesoros para los valientes que se atreven a explorarlo. Conoce los paquetes de botín que Flor Espiritual trae para ti. Un orbe canmei más 16 piezas del evento por 250 RP. 10 orbes canmei más un orbe de regalo más 160 piezas del evento por 2.500 RP. 25 orbes canmei más una bolsa de sorpresas canmei más 400 piezas del evento por 6.250 RP. Mantente al pendiente porque a partir de la versión 10.16, el lado oscuro se manifestará a través de los paquetes de botín Akana. A pesar de ser de naturalezas opuestas, tanto los canmei como los Akana se sienten atraídos por el fulgor de los aspectos edición prestigiosa. Si tú también tienes afinidad por coleccionar lo exclusivo, estos son los paquetes para ti. Un cofre de artesanía Hextec más una llave más un punto de prestigio 2020 por 225 RP. 5 cofres de artesanía Hextec y sus llaves más 6 puntos de prestigio 2020 por 1.125 RP. 10 cofres de artesanía Hextec y sus llaves más un cofre de regalo más 13 puntos de prestigio 2020 por 2.250 RP. Recuerda que los puntos de prestigio tienen vigencia hasta enero de 2021 y podrás usarlos durante todo este año. Y ya que estamos hablando de puntos de prestigio, vamos a echarle un vistazo a la lista de campeones que se cubrirán de dorado en los próximos meses. Para desbloquear directamente con puntos de prestigio, tendremos a Yasuo y Soraka. Atención, que en el caso de la hija de las estrellas, la edición prestigiosa será de un aspecto ya existente. ¿Se imaginan cuál? Los campeones que recibirán un aspecto prestigioso ligado a eventos que, por supuesto, no les vamos a spoilear, son Ezreal, Zed, Kaisa y Diana. Todos los aspectos edición prestigiosa de eventos 2020 estarán disponibles a final de año, así que aprovecha Flor Espiritual y todos los eventos que faltan para que puedas farmear esos preciados puntos dorados. Los espíritus han preparado una tienda del evento llena de artículos exclusivos disponibles por tiempo limitado. Seguro encontrarás algo para que tu andar por el Festival Flor Espiritual sea una experiencia única. Por ejemplo, podrías hacerte de un travieso y poderoso aliado. Timo Flor Espiritual Edición Prestigiosa te ayudará a volver a tus rivales locos con sus hongos dorados por 2.000 piezas del evento. Con su hechizo de regreso a base, Timo invoca las fuerzas de la vida con la música de su flauta y se transporta sobre un pétalo de flor de loto. Sus hongos dorados están coronados por una flor rosa, el mismo color del cual será la explosión si un enemigo los pisa. No importa si eres de los que aman u odian a Timo, este aspecto será una joya en cualquier colección. Y también puedes obtener el favor de un dios benévolo y agregar dorado a tu colección con el paquete de 100 puntos de prestigio por 2.200 piezas. Todos los modos de juego te suman piezas y cuentan para completar misiones, así que aprovecha Flor Espiritual para hacerte de los aspectos que tenías pendientes y disfruta de todo el contenido que tenemos preparado para ti. ¿Extraña salir disparado desde el nexo directamente a la pelea? Pues prepárate, porque con un mapa totalmente renovado inspirado en Honia y por supuesto Flor Espiritual, regresa Nexus Blitz. Escolta y lleva el carro hasta la base enemiga para hacerla volar. Pégale a Timo para ganar su oro y sobrevive el círculo de fuego siendo el último campeón en quedar de pie. Además, con este rediseño de Nexus Blitz, también hay una multitud de cambios, desde torretas que te jalan como Blitzcrank o la visita del Rey Poro, que seguro harán de este modo de juego una experiencia aún más divertida. Y que no se te olvide, Nexus Blitz también cuenta para completar misiones, así que sin miedo al éxito, súbete a ese cañón y dispárate directo a la acción. ¿Están listos para dejarse guiar por los espíritus y cruzar al universo de Flor Espiritual? Para más detalles e información del evento, consulta la liga en la descripción del video. Espero que disfruten todo el contenido y las sorpresas que Flor Espiritual trae para ustedes. Yo soy Radio Tormenta y esto fue Actualizando.